Muy buenas noches Colombia y obviamente aquí buenos días, nosotros seguimos de día trabajando pero la verdad la que más ha trabajado es esta belleza Boris, nuestra colombiana, nuestra Miss Colombia que yo sé que va a estar con esa corona y se la va a llevar para Colombia, digan lo que digan Hoy te tocó estar en lo que se ha llamado la previa, que es la primera entrevista que tienes con el jurado ¿Tú crees que realmente esa entrevista es tan decisiva que ya se pueda saber hoy realmente quién es la que va a ser la próxima Miss Universo? Pues tuvimos dos actividades, era el preview y el interview, yo creo que ahí los jurados se dan cuenta quién es la que está como mejor asentada que todas, pues más decidida en lo que quiera ser como Miss Universo y esperamos que mañana en la preliminar realmente confirmen Oye, pero una pregunta es, ¿qué te preguntaron? Exacto, queremos saber algo, una pregunta Bueno, me preguntaron, primero nos parábamos en dos X, dos candidatas diferentes y luego nos mandaban un extremo y al otro extremo habían dos mujeres, un hombre, dos mujeres y un hombre y dos hombres en la otra y lo normal, una mesa de jurados me preguntó que cómo era yo, de dónde venía, que hablar a la familia me preguntaron, en eso surgió la respuesta de que somos un país muy tradicional, nos encanta la música, los ritmos, bailé Tú cantas divino además, ¿no cantaste hoy? Yo te he oído cantar ¿Y que bailaste una cumbia? Baile cumbia, me puse a bailar cumbia, como algo básico de nuestro país luego también me preguntaron que, cómo me definía mi mejor amigo ¿Cómo te define tu mejor amigo? Aquí, cuéntale a Colombia Me definiría mi mejor amigo, me definiría como divertida, hiperactiva y líder, así lo dije Esa sería una Miss Universo regia Pues mira, nosotros te deseamos toda la suerte del mundo Ya sabes que hoy, yo creo que la suerte ya está echada, Boris Yo creo que ellos ya tienen a su grupo selecto y están diciendo, estas son las que son pero mañana las van a ver ya en vestido de baño también, ¿no? Van a ver en vestido de baño y pues esperamos que resulte muy positivo Oye, pues yo hoy tomé tu natila, porque tienes que dormir, pues es un día tan tremendo como este No, realmente la ansiedad y los ánimos no nos dejan dormir Andrea, mensaje para Colombia, por favor, te están viendo en Colombia y en el mundo entero Bueno, a todos los colombianos, muchísimas gracias, los amo con todo mi corazón pero espero que ese amor se refleje en un voto divino por Body y bajen la aplicación de Miss Universo y tuiteen muchísimo hablen de Colombia en todas partes, así que espero con todo su amor en mí, en su apoyo y realmente les mando un beso y estoy súper contenta de que RCN está aquí cubriendo toda esta experiencia Por supuesto que si tenemos una gran representante, recuerden votar, es lo más importante Nosotros nos encontramos nuevamente mañana con más del Miss Universo, ¿desde dónde? Desde Manila y aquí con los expertos maravillosos colombianos ¡Divina! ¡Divina, divina! Creo que no pudo escoger un mejor atuendo para presentarse Frente a los jurados de blanco, resalta su belleza, su color de piel, el pelo impecable Para mí, el mejor día en el que se ha visto Y si les bailó cumbia, mi amor ¡No, ya, enamoró! ¡Se mete al jurado en el bolsillo la mujer!